Música ¿Por qué te crees mujer de tu belleza? ¿Por qué te ríes con otro amor de mí? Que hoy mi cariño a ti no te interesa Igual estamos, tampoco pienso en ti Que hoy mi cariño a ti no te interesa Igual estamos, tampoco pienso en ti A mí tampoco me importa tu cariño Al fin de todo ya tengo otro querer Te crees bonita y estás equivocada Y a tu hermosura no es hoy como ayer Te crees bonita y estás equivocada Y a tu hermosura no es hoy como ayer Música Sé que tú dices que nunca fui yo el hombre El que buscabas para tu posición Pero a pesar que soy de cuna pobre Nunca podemos igualar el corazón Pero a pesar que soy de cuna pobre Nunca podemos igualar el corazón Sigue creyendo en la farsa de la vida Que la ambición te llevará al fracaso Vanidosa, apertura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, apertura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, apertura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Vanidosa, apertura y poseída Que solo buscas dinero a cada paso Música 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 Música